Buen día, ¿en qué parlo? Juan Carlos, desde Madrid. Buen día, Juan Carlos. ¿Qué le voy a preguntar a la reina Sofía? Sofía, que no tengo calzoncillos limpios y no sé cómo se pone la lavadora. ¡Ay, hombre! A ver, la lavadora se pone llamando a la chica de servicio, gracias. Sí, claro, que lista. Pero es que aquí no hay nadie de servicio. ¿Has probado a salir del dormitorio, gracias? ¡Ah, claro! ¿Alguna cosa más, Juan Carlos? ¿Puedo saludar? No, no, porque tenemos una mica malamente ten. Pero sápiga que en un mes, en la Seba Trucada, te una revisión gratis en Taller Mecánico, el Oasis de la Bujía. En la carretera de Rives de Fresé, kilómetro 108, en frente del Puticlub Búbune. ¡Qué guay! Ya me pasaré. Muy bien, gracias, Joan Carlos, para la Teba Trucada, acumiadema, Joan Carlos, y también macumiado de la reina Sofía, en mayestad, hasta todo un mes. Pero ya me voy. No, no, el que me voy soy yo, que por tus seis horas de programa, y no me tengo tendra nada ni al lavabo, ¿eh? La deixo aquí. ¿Improvísis alguna cosa? No sé, eh... Para todos los oyentes de Radio Teletaxi, allà va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué precioso tiene! ¡Ha salido a su pare! ¡Ay! ¡Talleu, es bona! ¿Qué te ha parecido muy flamenca, bubó? De veritat, no et dono crèdit? ¿Vostè té parens d'Andalusia o qué? ¡Ay, creo que sí! ¡Mort el burbó! ¡Burbó! ¿Però què és això? ¿Però què està dient? ¿Qué estic dient? ¿Qué pasa? És una expressió típica de la guerra de successió. Una expressió típica? ¿Però com se diu nadient? ¡Mori el burbó pel món! Ah, no, no, ah, perdó, no, he dit mort el bombó, és que estic a règim. Estic a règim. Senyora, disculpi, és que no... Els millors parellets són els opinions. ¡Libre! I això què ve ara? Els gossos fan companyia a la gent gran. ¡Libre! Els gossos? Però, 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 què està dient? Perdó, és que no puc evitar de dir el primer que em passa pel cap. El primer que li passa pel cap? ¡Que macos basalú! ¡Libre! Ja veus, ja m'ha tornat a passar. Sí, clar, senyora, disculpi, no s'ha vist i tant sols que em portarien una guirotina. Ja sé que és de val gust, però... No, no te preocupes, eh, Toni, porque me cae muy bien. Yo también digo lo primero que me pasa por la cabeza. O pregúntale a Pilar Urbano, si no. Pregúntale a Pilar Urbano, diu, veus? En realitat és com jo. Jo, el primer que li passa pel cap, jo he dit... ¡Mori el burbó! I tu, per exemple... No, los matrimonios gays. Molt bé, diguem-ho plegats. No, los matrimonios gays entre burbons. No, los matrimonios gays entre burbons. ¡Aleguense!